Seguimos con mucho más de Chica del Día y en sintonía con todos ustedes y aquí me están llegando, mire, ya tenemos más de 300 preguntas para ustedes. Muchachos, vamos a leer las preguntas del público. Tania Rosales, muy buenos días, Kerli, que Dios bendiga a nuestros brujitos consentidos. Jorge García, Kerli, estás pasada de buena. Besos, Jorjito. En mí te dice, Kerli, Gustavo y Johan nos pueden decir algo sobre España. Félix Gueda, ¿dónde queda la activación del artículo 187 por parte de la Asamblea Nacional? Queremos intervención militar ya. Bien, con respecto a España, Kerli, para que tengas una idea, en este caso la carta del carro, la carta del Rey de Oros, ¿verdad? Y la carta de las de espada, como vemos por acá rapidito, viene anunciando directamente que van a venir beneficios para los venezolanos. En este caso va a venir un apoyo muy fuerte para todas aquellas personas que están en el exilio. Así que muy pendientes esta semana porque vienen allí muchas conversaciones de personas del gobierno. Si hablamos de los países europeos, tenemos que decir que se ve el luto en el Vaticano. Fallece un papa. Es así. Va a estar muy fuerte esta semana y van a venir revelaciones sorprendentes, ¿verdad que sí? ¿Alguna bomba que me traigan para esta semana en el entorno político venezolano antes de entrar en materia internacional? Mira, hay un temita allí de que los hermanos Rodríguez, ¿verdad? Están planeando una venganza contra Nicolás Maduro para venderlo, para traicionarlo. Entonces allí lo vemos que están nada más dando conversaciones y revelaciones acerca del coronavirus. Pero entre ellos hay una especie de rencilla, ¿sabes? Aquí está Diosdado, Padrina López, Maduro y los hermanos Rodríguez en una sola trifulca. Se están echando cuchillo. Y más allá de eso, algo que tiene que ver con la situación de Venezuela es que, Alexa, sí, todo va a salir súper bien, pero están planificando el asesinato de Alexa. Chicos, entonces, ¿podemos decir que en Miraflores todos están peleados? ¿Están divididos? Están divididos, se están matando entre ellos porque quieren entregar a Nicolás Maduro. No, y están haciendo brujería bastante para levantar muertos. ¿El muerto? ¿El muerto? ¿Cuando ustedes dicen muerto, quién? Al señor Rondón. Muchachos, ahora sí, entremos en materia internacional porque la mayoría de las preguntas que nos llegan, todos están preocupados por lo que pasó en el Líbano. Azucena Márquez nos dice, hola, Kerly, nuestros brujos consentidos. Estoy en México, pero soy venezolana. ¿Qué fue lo que pasó con Beiruf? ¿Fue accidente o un atentado terrorista? Mira, una sola carta por acá. La carta, en este caso, de la templanza. Esto ya es directamente un ataque terrorista, aunque el Líbano no quiera dar como esas declaraciones. Entonces, estamos en un bombardeo normal. Sobre explosiones, este mes va a ser un mes un poco caótico sobre acontecimientos naturales y otros no tan naturales porque es un mes de explosiones. Vamos a ver en Estados Unidos una explosión que se verán edificios caídos. Vamos a ver un bombardeo en Pakistán. Y Teherán dará de qué hablar. Incendios, explosiones. O sea, viene directamente por la parte del fuego, donde va a hacerse sentir en varias partes del mundo. Pero, de hecho, vemos en la India grandes inundaciones también. Entonces, vamos a ver otros fenómenos naturales en el mundo entero, aparte de este fenómeno del virus. Sí, de hecho, hasta los ongles se van a estar apareciendo en Colombia y en Perú. Hay revelaciones puntuales. Lo van a estar viendo en las montañas. Hablando de la India, se van a dar a conocer unas noticias sobre envenenamiento de animales. Y ya que hablaste sobre la candela, en Japón vamos a estar viendo un volcán súper activado. Sí, que vuelve a hacer erupción, que causa como pánico. Y también, Kelly, rapidito. Viene un sismo para Caracas específicamente. Hay una situación un poquito allí fuerte, ya directamente natural. Tampoco es para causar alarma, señores. Nada más viene un movimiento sísmico que se va a estar haciendo sentir en varios estados. Por motivo de lluvia, se desbordó un poco el guaire. Y también viene un sismo en Ecuador. En Guayaquil. En Guayaquil, exactamente. Muchachos, enchufados en Miami, están cooperando para dejar al régimen en descubierto. Me escriben a través de nuestras redes sociales. Por los momentos, hacemos una pausa y al regreso mucho más de nuestros brujitos consentidos. Aquí estoy recibiendo todas sus preguntas. Ya venimos. Gracias. ¡Suscríbete!